Un platillo suculento aquí de Pachuca y de algo la barbacoa a mi bumper. Es clásico, es tradicional. Esto que van a hacer mi bumper se llama probar a pie de horno. Así como se avientan la tortilla, agarras el taco. Mira nomás. A ver mi bumper, a ver, mirá, es más, vamos a poner el micrófono aquí. Decía mi mamá que a quien le dan lo de comer, aunque pague uno, Dios los bendiga. Son maricos, dicen, del mar a su mesa. Pero aquí de la barbacoa, del ojo a tu taco. Del ojo a tu boca. A tu boca. Un platillo suculento aquí de Pachuca y de algo la barbacoa a mi bumper. Así es, es clásico, es tradicional. En todos los lugares donde yo he ido, de la República Mexicana, barbacoa tipo Hidalgo. Todos dicen, pero acá estamos en Hidalgo. Se les antoje que lo saboreen porque nosotros estamos saboreando. El y a toda la gente linda que se la rifa en el gabacho. Un saludo por medio de tus cámaras. Un agradecimiento, sus comentarios lindos siempre a la gente que se anda rifando. Que reconocen que uno, pues anda uno también jugando, pero también trabajando, ¿no? Platícanos, mi Kuki, aquí que una cámara esté viendo cómo se está haciendo destapar la barbacoa. ¿Cómo se hace la barbacoa aquí en Hidalgo? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que hacer? Bueno, así bien, bien, ya no me las sé. Pero primero hay que conseguir el borrego, ¿no? El borrego. Primero a conectar el borrego. A sacrificarlo, se limpia bien la carne, se destaza como debe de ser, se prende el horno, se acomoda la leña, las piedras, se le prende fuego. Ya que una vez al rojo vivo las piedras se procede a asar la penca para que esté la que va a cubrir la carne. Gracias, el borrego, ya que lo tienen hecho ahí y lo van a poner, ¿se le echa algún baño de alguna salsa o es al natural o cómo está ahí? Es al natural, únicamente nada más sal un poquito y al final ahorita que lo están sacando se le da un poquito más de sal y ya después el sabor con la salsa y las tortillas. Pero prácticamente es... Y el consomé, ¿qué condimentos llevan? Garbanzo, arroz, chile chipotle, cebolla y zanahoria. Pues ahorita, vean, ya lo van a destapar. ¿Entre cuántas personas se hace esto? Normalmente deben ser dos personas, pero hay cabrones que ya es su oficio y hasta solitos se chingan ellos dos, tres borregos. Echan un borreguito, vean nada más mi bumper. Todo tiene su forma, mi Richard, todo tiene su forma. Acá a lo mejor por las cámaras se ponen nerviosos. Que entreguen unas tortillas para que la prueben de aquí a piedra. Exactamente, esto que van a hacer mi bumper se llama probar a pie de horno. Así como se avientan la tortilla, agarras el taco. Una salsa que traigo la salsita. A ti sí, ya te ha tocado. No, ya se me antojó mi bumper, sí me ha tocado. Sí te ha tocado, no, pues tú andas mucho por acá, por Hidalgo. Por Hidalgo, sí. Te quieren mucho por acá la banda. Vente por acá en medio metro para que también nos acompañes el famosísimo John Lennon. No te vayas a quemar la trompita en medio metro porque está caliente. Bueno, pues ya me pasó una vez, pero ya no me va a pasar otra vez. Ya me pasó una vez, me quiero matar. Me quemé con el consomé y se me hizo agua en la boca ahorita. También para la que eres gaviota. Mira, ya trajeron las tortillitas de aquel lado mi bumper, mira nada más. Ahí están las tortillas y la... Para que veas cómo te quiere la gente, mi lucha. Cómo nos quieren, monstruo. Cómo nos quieren. De un lado se quema, de un lado se quema y del otro lado no. La barbacoa es uno de los suculentos, una de las comidas más caras inclusive. A comparación de la comida del cerdo, del marrano, de la res. La barbacoa otra vez es una de las comidas más caras, ¿verdad? Realmente sí es caro por el proceso que se lleva y se ha cotizado el platillo. Y hay unos que se exageran más de lo normal y hay otros que dan un precio justo. Pero eso ya es en cuestión de negocio. Pero aquí es puro comer. Fíjense nada más, el borrego no solamente se ocupa para hacer ropa, sino también se come el borrego. Ahorita, medio metro, ahorita. Penca, la piedra, el horno, todos son los que hacen el que adquiere el sabor. Perfecto, mira mi bumper, ya se está levantando. Sí, me cobra tantito, mi Richard. Pero es que me habló mi hija, a la cual le mandamos un saludo cordial a mi hija Adriana, a mis nietos y a mis bisnietos también. Agarró la tortilla y... No manches, yo voy para... Tú, tú, Richard, tú enséñanos, Richard. A ver, échale la sal, tú, yo les cuento y ya vamos. No, pero ahí traigo bueno. A ver, ahí la contra, ahí. Ahí la rociadita. Richard, ya la ves, yo. Miren nada más, mis amigos, miren nada más. No manches, se ve. ¿Eso para qué se le echa la sal? Para que se le penetre, para que termine de agarrar el sabor. Y ya después de ahí, es más o menos, ya después de ahí en el patio ya se le va dando al gusto de cada persona. Esa es la cabecita del borrequín. Dale, pues ahora sí que... A ver, vamos a empezar. A ver, mi bumper, vente. Agárrate una tortilla, mi bumper. A ver, ya agarré una tortilla. A ver, me voy a traer la tortilla. Agarramos una tortilla. A ver, vamos a hacer el famosísimo taco de horma. A ver, ahí chatuna, te vienes acompañando. Que nos enseña el buen cookie. A ver, mi cookie sabe. A ver, John, agarra mientras el nuestro. Eso. Ahí está, carajo. Ah, caray. Vamos a ver cómo está la carnita. Este lado. Mira nada más. A ver. Servi, bumper, te toca, te toca, te toca. A ver, con permiso. Híjole. Carajo, miren. Vamos a esperar al bumper. No hay que adelantarnos porque se nos está haciendo ahora la boca aquí. Mira nomás. A ver, mi bumper. A ver, es más, vamos a poner el micrófono aquí. A ver, échale tus tacitas, mi bumper. Bueno, que Dios bendiga la casa. Decía mi mamá que a quien le da uno de comer, aunque pague uno, Dios los bendiga. Dios bendiga. Es una hija. A ver. Prueba el mismo tú, mi bumper. Prueba el mismo. A ver, con permiso. A ver, échale. Eso. Vean nada más. El niño, el niño. Es que se nos olvidó el chamaco. Se volvió a quemar otra vez. Pues así es como estamos probando y con esa salsita. Carajo, no, no, no. ¿Qué tal te parece, mi bumper? Dinos. Público que se le antoja y se le está saboreando. Dicen que cuando uno come, ¿cómo se dice que ni habla? Cuando comes ni habla, sabe chibla. Cuando como no conozco. Ah, cuando como no conozco. Yo les puedo comentar, mis amigos. Mi bumper está... No, 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 no. Un sabor exquisito. Son mariscos, dicen, del mar a su mesa. Pero aquí del olio a tu taco. Del olio a tu boca. A tu boca. A tu boca. Qué rico sabe, de verdad. Se siente el sabor a tierrita. Se siente el sabor a penca, a carne. A todo. Me gusta mucho el sabor. Me gusta mucho el sabor. Yo estoy bien chocoso para la carne rechita, pero no. Saboreando este ricota que voy a dar medio metro. Chupándose hasta los dedos el medio metro. Y eso que no se lavó las manos. Y eso que no se lavó las manos. Y vean, ahí estamos viendo cómo están sacando la barbacoa. Y ahorita... Y todavía falta, ¿eh? Nos falta todavía saborear el consomé, mi buen. Ah, el consomé. Falta el consomé. Ese me va a revivir ahorita a mí, que vengo todo menso de la gripa. Vamos a comentarlo, mis amigos. Bumper. Ustedes lo han visto que de repente lo ven un poco incómodo ante la cámara. Pero Bumper tiene una situación de salud por parte de su estómago. El cual, pues a lo mejor, este... De gastritis. ¿Quieres un problema de salud, Bumper? De gastritis, de gastritis. Luego cuando viajo, salgo afuera. Hay una cosa bien lamentable de uno que a mí no me gusta ir a ver al doctor. Luego no tomo uno medicina. Todo eso cuando se te junta. No, pues uno, uno, este... Con comer, más o menos, todo eso. Pero aquí andamos. No, y ahorita... Con eso te va a quitar con esa barbacoa, mi Bumper. Yo con el consomé ahorita de esto. ¡Ay! Se siente, se sabe. Quiero más, quiero más. Si se les antojó, comenten. Y díganos, ¿qué tal les parece esta rica barbacoa de Hidalgo? Y vean a mí. No, bendita gente. Ya las llevan todos para mí. No, vamos a abrir otro taco, 20 minutos porque... Miren la pancita. Ok. Miren. A ver que la cámara nos... Esta salsa está exquisita, exquisita. A ver, yo... Un saludo para doña Odulia que le gusta la pancita. Aquí le mandamos un cuadrado de saludos. Y seguimos saboreando esta rica barbacoa de Hidalgo. En alta definición. ¿Quién es miembro del borrego? ¿Ah, sí? Sí. ¿Neta? Sí. Bien. Ah, sí, carnal. Excelente. Excelente. Ahí está. ¿Verdad que va? Ah, pues, a ver. Ah, viejo. Pues, sí, mira que estoy... Ah, pues... Había comido este barbacoa, pero así, así como ahorita no. Bueno, tal vez, carnalito. Ahorita, mis amigos, como lo observan, está todo el staff técnico por parte de Sonido Moby Dick, que, pues, se trajo a todo el staff técnico para diseñar esta barbacoa, para que el staff que pudiera, para que ellos también fueran parte de esta fiesta, ya que son parte fundamental de todo esto que sea semibumper. Es tu fiesta. Todo el staff técnico de Sonido Moby Dick está aquí. Pues, bendito Dios, porque, este, yo ya me di cuenta desde la vez pasada que vine, que los dueños, como es el buen Benny, sus hermanos que están allá abajo, buen Kuki, Gilberto, y las jefas son bien amables con todo la vez pasada que estuvimos también. El staff técnico, parte fundamental de los sonidos, que son los que carguen base y hacen mucho hecho por el sonido. De los que uno depende. Recuerda que a mí me decían muchas veces, no me bumpe el trabajo que usted realiza. Yo siempre les decía, no, pues el trabajo que uno realiza. El trabajo que uno realiza es cuestión de un equipo de trabajo. Uno sin uno, ¿qué cosa es uno? Totalmente. Que lo levantamos hacia alta. ¿Había visto alguna vez esto, mi bumper? ¿Cómo sacan la barbacoa? Este, no, así no. ¿Qué comida es la que más le gusta a Bumper? A mí, de todo, de todo, de todo me gusta. De todo he probado me gusta. O sea, está bien mi bumper, ¿cómo están sacando la famosísima caldo? Consomé, el consomé. Oh, es un guerrero, mira. Puro power. Y ahí se ve, mira, Bumper. ¿Cómo están? Las piedras. ¿Eh? Todavía calientes. El proceso de la barbacoa. ¿Cuánto, con cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer la barbacoa? Cinco. ¿A qué hora empezaron esa barbacoa? Este se enterró a las doce de la noche. Y de ahí hasta ahorita se destapó. Por eso se deshizo la carne. ¿Y de cuántas personas la prepararon ahorita? Aquí fueron dos personas. ¿Y cuántos borregos estaban aquí? Tres. Tres borregos, sí. No, pues de verdad, muchas gracias. Muy rica la barbacoa, ¿eh? Este es un platillo tradicional de aquí de Hidalgo. De Hidalgo. ¿Qué? ¿Qué?